Estamos aquí en la plaza central de Bucaramanga, el lugar que abastece a los bumangueses de la verdura, la papa, la yuca, el plátano, los alimentos que llevan a su hogar. Y es aquí también donde se ve el popular corrientazo, el plato que alimenta a los santandereanos. Pero vamos a conocer de primera mano allí en el lugar donde se suministran estos alimentos para conocer por qué el corrientazo estará subiendo de precio. Debido a la alza de la carne, la papa, la yuca, acompáñenme para que ellos mismos nos cuenten qué está pasando con el corrientazo. ¿Cómo tiene el corrientazo aquí en el restaurante? Pues por el momento lo tenemos a 9 mil pesos, mientras que no se suba tanto los precios de las cosas, de la carne, el pollo, las verduras. Bueno, ¿usted qué piensa de que pueda subir el corrientazo? No, pues que se suba, porque hay mucha gente que todavía no tiene como ese básico del diario de que ya 11 mil, 12 mil pesos, me parece ya muy alto el costo para un corrientazo. ¿Usted le piensa subir al corrientazo? Pues yo creo que el año que entra en enero porque ya está todo más carito y todo más... La gente que pronto ha escuchado por ahí que se va a subir el corrientazo, ¿qué les han dicho? ¿Están quejándose? Pues sí, claro, porque la carne está muy cara y desde eso se aumenta el precio. Nosotros en la sección de cocina estamos vendiendo el corrientazo a 7, a 8, a 9 y a 10. Pero garantizado se sigue manteniendo sus precios, 7 mil, 8 mil y 9 mil máximo. Sí, señora, garantizado. Les invitamos a que vengan a nuestra Plaza de la Concordia. Bueno, ¿y usted qué piensa de que suba el precio del corrientazo? ¿Del almuerzo? Pues no, porque todos se van a ver perjudicados. Todos se van a ver perjudicados y la carne cada vez se está consumiendo menos. Bueno, después de recorrer la Plaza Central de Bucaramanga y la Plaza de Mercado de la Concordia, las conclusiones son las siguientes. Los vendedores de los restaurantes, los dueños de los establecimientos, han dicho que por ahora el precio del corrientazo se mantiene, pero debido al incremento del precio de la carne, lo cara que está, pues es posible que el otro año se diga algo que se tenga que llegar a establecer un precio que posiblemente se incremente. Pero ustedes esperen todo el análisis de esta noticia. Si se le va o no, el precio del corrientazo por vanguardia el sistema informativo de Santander. Mi nombre es Angisely, periodista.